Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy os vamos a presentar una cena que tuvimos para dos personas en el restaurante, familia y amigos en el centro de Alicante. Bueno, esta es una crema de verduras fría que te sirven con el pan como aperitivo mientras te traen los primeros platos. Estaba correcta, bastante buena. Aquí podemos ver el pan y el primer plato que pedimos fueron unas chuletas de conejo con ajo. Hay que decir que estaban impresionantes, es espectacular. Yo no las había probado nunca así, están rebozadas, entonces tienen un punto crujiente, pero a pesar de eso por dentro están jugosas, no se quedan resecas. Realmente me gustaron muchísimo. El ajo, mirad el color, espectacular. Después pedimos unas berenjenas con tomate, también como entrante, para probarlo y para compartir. Bueno, aquí podemos verlo, que es una ración generosa. Estaban bien, estaba bueno el tomate casero, muy correcto. Luego pedimos, lo que para mí fue lo más espectacular de la noche, un rabo de toro, que como podéis ver lo servían del huesado, con unas patatas que ya habían estado dentro de la salsa. Quiero decir que estaba espectacular porque es un plato que pido con cierta frecuencia. Y muchas veces lo que sucede es que tiene demasiado sabor a vino o demasiado sabor a clavo o a otras especias. Aquí todos los sabores estaban integrados y realmente muy ricos. Aquí vemos los canelones, que se pidió el otro comensal como plato principal, que también los probé. Estaban muy delicados, pero bueno, comparado con el rabo, que me encantó, no había color para mí. Pasamos a los postres. Y entonces en los postres pedimos un tocino de cielo para compartir, porque realmente no podíamos comer más. Era porque las raciones, como hemos podido ver, son bastante generosas. Y entonces, bueno, el tocino de cielo también impresionante, muy rico, muy bueno. Y por último, unas trufas que nos invitaron como detalle. Pues no sabíamos por qué postres decidirnos, si por las trufas o el tocino de cielo. Y entonces tuvieron ese detalle de ponernos cuatro trufitas para que las probáramos, que también estaban muy buenas, pero creo que el tocino de cielo es una mejor elección, al menos para nuestro gusto. Pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares. Así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto.